13, ya viene mi compadre el sonido mancata, nada más después de ese tema Te mostrabas tan distante, tan solo con mirarte, tu te echabas a llorar Vamos a bailar el tema que se llama, se titula, Amor Amor a primera vista El tema para La Habana, Anónimo 17, Golden Killer, Patrick Miller, Ángeles de la Noche Ángel Payaso Forever Tan distante, tan solo con mirarte, tu te echabas a llorar Como gozaste el destino, me pago ley con manos KNTs, no he dejado de pensar en ti Como gozaste el destino, empezaste mi camino, y no dejo de pensar en ti Te sufrí y comete FZ10 San Pablo del Morde, Michelle, Paola Y demostrar que el amor Medina, niños, gaso o cotidiales Amor que nació Cuando En paz, chamacos Locos o cotidiales Sí Lando, no macho Su rico me de La Habana de Glasgow Una oportuna Rica y su pegue Tremic, Cherokee, Willy, Carlos El amor Cherokee, mira, amor, amor Amor que nació En el Lleno, Angelito Plus, Caltengo Sí, es para ti Solo para ti Dumblash Organización La Onda Arcángeles La Pequeña Griselda Cintia, Susi, Gusano Pinocho, Kiki, Buda, Peluso, 315 Domingo 23 Domingo 23 Nos vemos en Guapiesla Master Boy y Fandama, la nueva combinación Te mostraba tan distante, tan solo con mirarte 28 de diciembre con Bachito, su aniversario, San Antonio Como gozar del destino, ese charla ya nos vemos, prepárate el pollo RK13, pensar en ti Como gozar del destino, te cruzaste Niño Forever, gracias No vengo de pensar Malditos Pagis Freddy Niño Sombras Gato Chavito Chester Cardenco Miaicao Mousy su esposa Morro de Rivera La banda unida La famosa Yuli y Edna Hostigosa Minigüepa Su amor Anaí Malditos ñoños Chucky Nolo Mara CBL Puro, pero puro Fandama, Chola, Angelito, Teocondiante Nenexin, Dakari, Ailén, Pequeño César Grande, tan solo con mirarte, tú te echabas a llorar Pequeña Prina Como gozar del destino, te cruzaste en mi El yoga Su amor Anita, la más bonita Sexta Cumbiambera Organización Patriz, Mines, No Palucas Te cruzaste en mi camino, te cruzaste en mi camino, y no dejo de pensar en ti Te suplico me des Te quiero que me des Una oportunidad Y vemos Almoloya Presetne Mi diseñador Lalo 312 Cuando yo tengo Y su que va Aide Te suplico Y Julieta Ándele Cintia Que pelusos Para Victor, Baby, Mini Baby San Pablo Pancho C, 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 Loco Que nació Carlos Nayeli, Gipi Manilla Conocí Arcángel de la Pequeña Griselda Solo para ti Bebé Changos 10 Solo espero que comprendas que a pesar de lo que yo siento Negro Poblano, Chale, Angelito, Panchito, San Antonio Que es lo que me puso a luchar por ti Solo espero que comprendas que a pesar de lo que yo siento La fuerza de mi se esmarra, changuito, maldito, salvaje Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepan que Activo, desconocido, forever, estés Y que todo el mundo sepa Pues que tú eres mi único amor Y aunque Machito Plus Quiero que sepan que yo te amo Y que Rosy, de Bexala, Dali, Jessy Y tú eres mi único amor Gapel, Bandama, Cindy, Cindy Maris, Forever, Babo Concepto, Solidero, Lalo, Pelón Chamacos, Locos Angelitos de Grisa Amor, Amor Maldito Pagui, San Juanes Liliana, te amo Activos SDC Belloña, Cerbero, San Cleo Fantasma Bueno vámonos con la música, el estilo, la participación de mi compadre Él es Sonido Manhattan Vámonos